hola mis amados dueños del universo mis ángeles en acción yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal y hoy les traigo un mensaje muy especial de los ángeles que nos invitan a que adoptemos la felicidad y que valores cada momento en tu vida que mientras más preocupaciones y más te fijes en lo negativo estás entregando tu poder a otros pero antes de seguir con el mensaje de los ángeles para ti hoy te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho presiones la campanita de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes no olvides que tú puedes ser portador de un rayo de luz de esperanza de fe compartiendo este mensaje con otros compartiendo este mensaje con todos esos amigos familiares que necesitan conectar con su ser un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti y dejarme tus comentarios que son sumamente importantes para incluirte en mis oraciones diarias hoy nuestros ángeles como les mencioné nos invitan a que adoptemos la felicidad y que valoremos cada momento de nuestra vida que los demás son el reflejo de nuestro ser de lo que hay en nosotros de nuestras tristezas nuestras amarguras de todo eso que te está congelando te está paralizando en este momento de tu abundancia y sin más vamos con el mensaje de los ángeles para ti hoy los ángeles nos dicen adopta la felicidad como tu lema valora cada momento de ella no tienes que luchar o sufrir para conseguir la felicidad pues es tu estado natural dios es completamente glorioso y como vástago del creador tú compartes estas características eternas solamente pareces estar triste cuando te alejas de tu luz y de tu ser y contemplas la ilusión de la oscuridad observa hoy la fuente radiante enfócate en la divinidad en todo lo que piensas dices y haces y ten certeza de que todo está bien la felicidad es tu estado natural del ser de hecho ella mora ahora mismo en tu interior solo mírala obsérvala está ahí para ti entregas tu poder a otras personas cuando te dejas llevar por sus críticas hoy tu felicidad está en ti para revelar y disfrutarla solo debes ser honesto contigo y observarla nosotros tus ángeles te prestamos el valor y la fortaleza para hacerlo si no puedes pídenos ayuda tienes derecho a ser feliz así como lo tienen todos los hijos de dios la voluntad del creador para todo el mundo es la felicidad y nuestra tarea es poner eso en acción hoy permítenos ayudarte a sentir la alegría que es tu derecho de nacimiento y tu esencia espiritual valor a cada momento de tu día de tu vida y de tu día es el don precioso que nuestro creador te ha otorgado en el interior de todas las circunstancias sin importar las apariencias puedes encontrar hermosa luz de amor divino brillando con resplandor permite que en este resplandor te brinde hoy su calidez tu ternura tiene un efecto sanador en todos los alrededores los demás pueden no pueden entenderte pero eso no importa solo ve en tu interior ahí está tu verdadero valor ese valor único que por derecho se te ha concedido eres perfecto eres perfecto regresa a tu hogar celestial aprecia cada momento de tu día incluso si alguno de ellos parece ordinario o doloroso cuando más amas tu momento extrae la máxima cantidad de alegría a tu vida pues la felicidad solo puede ser apreciada en el presente gracias tus ángeles mis amados pero qué mensaje y nos siguen hablando sumamente claro y a veces porque no nos valoramos nosotros mismos y no le damos la importancia si no nos sumergimos en la angustia en la desesperación en la ansiedad no vemos las herramientas que están a nuestra disposición para poder hacer ese cambio que tanto deseamos en nuestra vida hoy los ángeles hoy los ángeles nos han invitado muy claro a que veamos más allá que lo que vemos frente a nosotros es el reflejo de nuestra alma es lo que hay en nosotros lo que tú ves en otros está en ti es lo que debes trabajar contigo queremos una relación perfecta pero no has trabajado contigo y si tú no te amas a ti mismo como tú puedes amar a otro queremos unas financias prósperas pero que has hecho tú para mejorar esa situación que qué agradecimiento estás viviendo para recibir más acuérdense entre más agradecido estamos más recibimos a veces no lo vemos porque la angustia la depresión la ansiedad el día a día de la mente que te controla no te deja ver más allá pero hoy toma el control no le des el poder a otros porque cuando te afecta un comentario de alguna persona le estás dando el poder cuando le das la importancia a esas malas intenciones y la negatividad estás entregando tu poder y tú eres el hijo del creador él te hizo perfecto para vivir una vida plena y llena tú eres amado por él la persona más importante de esta tierra nuestro creador que te ha creado perfecto que te ha creado único entonces por qué haces caso a los comentarios que no te hacen bien por qué le prestas tu atención donde ponemos nuestro enfoque y nuestra atención eso es lo que atraemos si que si estás enfocándote en este momento en los conflictos que tienes vas a traer a tu vida más caos y más conflicto pero si te enfocas y enfocas tu energía a cosas positivas y buenas eso es lo que vas a traer a tu vida vas a traer prosperidad en las finanzas prosperidad en tu relación prosperidad prosperidad en tu trabajo prosperidad donde quiera que tú te pares porque tú eres luz porque tú eres luz y tú brillas porque eres hijo del creador así que retoma tu vida hoy no le entregues el poder a nadie no le entregues tu poder a nadie valórate mira lo valioso que eres como tú puedes transformar tu día valorándote amándote queriéndote viéndote único y sin más comparto con ustedes hoy el decreto que dice así valoro el momento presente disfruto de la alegría de cada circunstancia enfocándome en lo positivo de toda situación gracias 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 porque hecho está gracias mis amados una vez más por estar aquí gracias a todos los nuevos suscriptores y si no te has suscrito te invito en este momento a que te suscribas al canal tú puedes ser portador de un rayo de luz de esperanza de fe compartiendo este mensaje con otros amigos familiares y todo ese ser que necesite un rayo de luz recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí para incluirlos en mis oraciones diarias un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles y de esta forma también ayudas al canal gracias 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 bendecido día no se olviden de bendecir a otros y expresar su amor hasta mañana no se olviden de bendecir a todos los ángeles